así pues hola y bienvenidos fans de video games es el momento de acabar la historia de roberto piccolini en heaven's world hoy día 30 de diciembre a tope con terminar esta historia trabajar el trabajo en el enterprise está casi terminado dejámosle saber a histola que estamos listos histola estamos listos qué raro que histola es casola al final de la expansión sí todo bien el balance audio está bien es el becón de esperanza hacia el que todos los hombres están detenidos espéramos la hiperbola es no es por la gracia que nos luchamos oh en light of all we have achieved i felt tony me to express my gratitude oh oh we have achieved spoken like a true outsider until the war is over we have achieved nothing pero será super el mazo the coming battle is a chance to excise the root of this conflict and by my hand it shall be done perfecto then you may speak of achievement oh madre mía it was not my intent to make light of your struggle if i have given offense then i apologize no te disculpe con steenian but if i may speak freely you would do well to be wary of the eye even now it burns with insatiable hatred watching unblinking for a sign of weakness el otro va a resucitar el nidhogg save your concern i will consume the eye ere i let it consume me nidhogg va a resucitar aun tenemos su ojo puede ser no? a lo mejor a partir del ojo steenian has done a moment tensito aquí hombre aquí dice aquí un poquito este cacharro era para absorber y reventar astianos esto era lo que la oh como se llamaba la chica esta que era la novia de este no me lo digáis no me lo digáis no me lo digáis mumbrida 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 era mumbrida mumbrida era quien le quien para para matar al astiano para encerrarlo en el punto este en el que tenía un diagrama de como era de como era lo de los astianos aquí está diagrama de como entre dos mundos están y no se que en el astiano se queda como en el tropez de un esquitado de oscuridad vale madre mía de febrero de febrero eh de febrero jesucristo de febrero cuando me cuando empecé el posparche en enero el posparche empecé en enero osea hace un año estaba acabando a realm reborn que bonito vale si este es el cacharro que que mumbrida utilizó para atrapar al astiano y con eso lo matamos mumbrida hijo puta por cierto nosotros vimos osea nosotros al final de heavensward se veía a este a este camarada hablando con los no perdón al final de a realm reborn se veía a este tío hablando con los astianos este tío nos va a traicionar en algún momento en algún momento se verá que tiene urianger es chungui ves osea se veía se estaba hablando con los astianos yo creo que aquí hay algo que ana sigue que señora vieja vieja distola de la nueva ya será porque es de seguido pero no me acuerdo de la licencia de voces como me lo ha dado que cosa más rara ha hecho con la mano ay mira pero esta cosa es más grande que mi cabeza me pasó el me cambió la ropa a la de papá noel y me pasó el el final del juego a la ropa de papá noel y ya no puede ser serio se pierde cualquier tipo de seriedad que pudiera haber mira si tiene el aliento la inmersión exacto me cargó la inmersión al completo hoy vestido de papá noel vayamos roberto asislada espera ah excelente timing hemos terminado nuestro trabajo en la Enterprise ella ha mucho mejor que decidí darlele un nuevo nombre para sugerir la Enterprise Excelsior o simplemente la Excelsior de Presbytán Cider es un puto flipado tú también la Enterprise no era más grande siempre ha sido así de chiquita ¡all aboard! no puedo hacer nada más que ver con oraciones para tu seguridad y su suceso pero sabes que donde sea que sea que sea que sea mi espíritu va con ti que la fúria te dará fuerza va a haber un momento donde me van a disparar un rayo poderoso y voy a sacar el escudo de Haruche Fan para protegerme o algo así es potencial vuelve a nosotros todos todos tiene agujeros buena idea bueno pero algo así pero se cubre con la magia del amor de Haruche Fan claramente y se crea un velo deflector de amor no sé quién es más intenso del barco voy a tratar un rezado borroecto claramente claramente está altamente preocupada por mi salud y bienestar y esa sierra que tiene ahí atrás estoy seguro que no hacía falta que hicieras eso que no hacía falta que que dijera es lo que han dicho perdón me he cagado que haces pero que flipado un mollo vas a ser el fañalboss ojalá con perdón eh que fea esa isla increíblemente increíblemente fea es asombrosamente horrible oh 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 no son del imperio eso está la música del imperio que hace aquí el imperio como han cruzado ellos no tenían la llave garleano sí sí pero pero como han cruzado han aprovechado de nosotros hemos jodido la barrera pensaba que habíamos pensaba que habíamos hecho un agujerito chiquito no que habíamos reventado la barrera entera no que nos disparan cometes chiquito los chiquitos estaban esperando para abrir la puerta para ellos voy a intentar los agujer a algo pero ¿dónde apuntan? ¡eh! ¡tos vamos a morir! ¡TITARU! ¡eh! 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 se te ocurra mencionar a TOTARU ¡eh! ¡jaja! un rival del amor no, si ya está claro que entre Wetch y tal pero que no, que no, que no que no que lo tiro por la borda si hace falta ¡jaja! súper, súper cruel Roberto lo tira por la borda Isai Isai es Lady Icehead ¿no? ¡oh! va a hacer algo súper chulo que haces a lomos de este men cuando te has vuelto a hacer amiga de este estén k Líber, prez Vilga, prez forgive this fool. Pero incluso ahora, no puedo dejar de mi sueño. Mi sueño de un mañana en el que no hay niños necesitan frízar en el nudo. No existe metralleta con mayor dispersión en el mundo. Se va a convertir encima. Lo épico. Se suicida. Esta es la banda sonora de la pelea de Sioa, ¿no? Porque es la que sonaba cuando estaban peleando el guerrero contra el Hermigeminarian. Qué épica fue aquella pelea. Lo he congelado proyectiles en llamas. Qué amiguísimo. Qué amiguísimo. Qué amiguísimo. Qué amigas. Quiero que jueguen un marido que estábamos a detener. No No va muy rápido que digamos Me ha reventado No, pero ahora se muere Oh Oh Farewell, Warrior of Light Dom Dom And thank you for showing me the way No No En este juego no se hace el Naruto Isai de mi niña Si, eso lo sabiamos Oh Farewell Farewell, my lady Cállate, le caías mal Oh Era un buen personaje Los cambios de los conciertos no fue la muerte de Shiva y la de Harufe Es que, es que está hecha a trozos Es que esto no Ni por donde coger este sitio, eh Oh Oh God, oh Dios Es una zona entera Pensaba que era una mazmorra y hasta Tiene milenios Levi Discord Uy, como que Discord Uy Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No sé sobre ti, pero me agrego De que estemos de nuevo en tierra firme Incluso si la tierra estaba flotando En el cielo Cuando la nave imperial apareció, honestamente Pensé que estábamos acabados Y si hubiera excesivo Si tu amigo no hubiera llegado cuando lo hizo Los doce le den misericordia Por corto que fuera nuestro tiempo juntos Isai le fue una verdadera amiga Un gran alma que luchó por sus creencias Ella hubiese sido una gran Sion Que es un Sion Si no alguien que lucha por una causa Nuestras esperanzas viven gracias a su sacrificio Que eso sea suficiente Y sin embargo no puedo dejar de preguntarme ¿Cómo supo de nuestra presencia aquí? Por Harvest Barag Juraría Él Habrá sentido Que yo estaba canalizando Mi poder O sea, el poder del ojo Parece que Fueran capaces de hacer las paces Con el uno Con el otro al final Ella dio su vida Porque creía en nosotros Le debemos Ver nuestra misión cumplida ¿Veis aquella estructura Estructura como un domo al final? Vayamos hacia allá Y viejos y wet se quedan con la nave Entiendo All right ¿Puedo volar aquí? No padre Me descuadra mucho que la música sea esta Un atarito esto Si es Qué raro que esto sea una ciudad O sea, una zona Pero bueno La recuerdo cortita por eso Los centinelas de la torre No parece frecuentar esta zona Deberíamos estar a salvo Hablemos sobre estrategia ¿No? ¿Esto es algo? Vale Termina que no funciona Exploración sistemática Lo primero de todo En interés de deficiencia Sugiero que hagamos este sitio Nuestro campamento base Podemos coordinar la búsqueda Del arzobispo desde aquí No tengo objeciones Ahora que Nos encontramos sobre la isla No sé Músqueda de menos Los jugos Corta Que quedan 6 misiones Con esta Ah, bueno Aquí estamos sobre la isla Estoy Atrapado por la Bastea de la isla Necesitamos un método Si queremos Encontrar Encontrar Bueno, Encontrar nuestro objetivo Bien Ahora Salvo que Me esté equivocando Esto solía ser Una zona de aterrizaje De naves Y Una de las grandes Desde lo que sé Del diseño Alagán Debería haber una terminal cerca Que está Vinculada con el corazón De la isla Si encontramos ese terminal Deberíamos ser capaces De aprender algo De las De intenciones Del Del arzobispo Separámonos y buscamos Por favor, dime ¿Qué es esto que había al lado aquí? Esto en plan Esto que había Cogido sin querer Ay, qué asco El cable Del Del Este Lo tengo aquí en medio siempre En serio Era aquí El imperio Robó Mucha De su tecnología De las reliquias De Alagán Si encontramos El terminal Podemos operarlo Aquí Qué forma Tendrá este objeto Porque esto será Un objeto Invisible Con una Área Y tal Qué Vasijas Malignas Habrán construido Alagán Para No sé qué No me he enterado El todo Cuadrante Alfa Que no es un enemigo Las Máquinas Son Están más allá De mi entendimiento Dejaré a otros Que encuentren El terminal Me preocupa Más Los dragones Que he visto cerca Vaya En serio Era este Al final Listo Ah Otra Alagafel Qué mona Nada Maldita sea Solo está este terminal Pero no responde a nada ¿Alguna idea Wets? Wets Estaba aquí hace un momento No me Es que no puedo Me quitan mi inmersión Oh Me pregunto Dónde se encuentra Lo siento Roberto Pero ¿Cómo podrías ayudarme A buscarlo? Con mente ausente Como es Me temo que Puede haber quedado Atrás En la zona De área Y hacer Amigos Con los Locales Todo lo que no sea Un chocobo Es criminal Yo solo son chocobo Los verdaderos Héroes A mi me gusta Como la musiquilla Esta ¿Toda esta zona Es de algún juego? El imperio Alagán Bueno El imperio Alagán No Pero El área En general Y el ambiente Y todo esto Porque por ejemplo La torre de cristal Era del 3 Esto es a lo mejor Del 5 O así No, no Pues no me suena A nada esta zona Pero podría ser No me acordara Creo que no Oh Weds ¿Estás bien? Estoy bien jefe Solo He tropezado Es de la 1.0 Lo que sigue De otro final Es la raid La lafel idiota ¿En qué estás pensando? Ir aquí Pon tu cuenta La muerte Por sobretrabajo Es una cosa La muerte Por estupidez Es otra Lo siento jefe Pero he encontrado algo ¿Qué es esto? ¿La carcasa De un centinela? No es una carcasa Jefe Está todavía operacional ¿Qué mierda Weds? ¿Ves? Iniciando Realizando diagnóstico Diagnóstico completo Para proceder Acepto los términos De condiciones de uso Supongo No, Roberto Es abogado Tendría que haberlo leído Mierda Roberto Me puede Gracias Para registrar Un usuario Por favor Introduzca su nombre Soy Weds Y este es Roberto Registro Registro Completado Bienvenidos a Adaisla Maestro Weds Y maestro Roberto A mí no me metas en esto Soy el nodo guía Geli Increíble Usuario y contraseña No es lo que tenía en mente Pero servirá Weds Trae el nodo Hasta aquí ¿Quieres? Hay algo que me gustaría probar Lo que sí es otro final Es la raid Ah, sí Del 4 Porque este nodo Me recuerda a alguien El gigante de Babel Nodo Le he visto un reporte De estado del complejo Geli Tienes que hacer Lo que dice el jefe Bien, eso es Buena chica Aquí estamos No mucho No mucho que notar Parece que alguien Realmente ha reactivado Geli Que es este área ¿Reactivado dices? Por el arzobispo Me imagino Apuesto a que Despertó el lugar Cuando utilizó La llave Banus ¿Hay más gente En el complejo? Si lo hay ¿Dónde? Veamos En el flagship Que es la isla central Estoy viendo Lecturas positivas Con el En la Aerotérmica En el complejo De investigación De aerotérmico Y el fractal Continuo ¿Y qué tenemos aquí? Intrusos Detectados Por el cuadernante Gamma De sistema De defensa Activado Nuestros amigos Imperiales Supongo Espero que hayan Espero que disfruten El sistema De defensa Pero ¿Qué hay del arzobispo Y sus Camaray Y sus Seguidores ¿Qué hay de esto? ¿Qué área Está Actualmente Consumiendo La más Energía? ¿Algún lugar Llamado Triad Control En el complejo De investigación ¿Y qué tipo De lugar Será ese? Podemos jugar Ahí Al triple Triad Es Y cito Un lugar De regulación Del Warring Triad De los Subjetos De prueba Warring Triad Y es todo Lo que dice El resto De información Solo es accesible A usuarios Con Privilegios Consulares No me gusta El sonido De eso Lo que me lleva A creer Que sin duda Es el lugar Estoy inclinado A Estar de acuerdo Con Iztola Sea cual sea Lo que busca El arzobispo Parece que estará allí Eso Lo deja Todo claro Encontremos Un lugar Para cruzar Más allá Del Flagship Esto me da igual ¿No? Voy a usar Materia En mi vida No sé Como se usa La materia No puedo usarla Nunca me han dicho Ah La materia Está de rí En el nodo Confiamos Bienvenido Maestro Roberto ¿Hay algo que desee saber? ¿Le han llamado Gilly? Ya me ve como Llegará el flagship Solicitando acceso Al aerotérmico Al aerotérmico Al reser facility Al acceso garantizado Generando ruta Ruta generada Comienza Guía hacia el destino Deseado Por favor Sea consciente De que la ruta Designada Pizada Os lleve Por sectores Extringidos En los cuales La defensa De la isla Sistemas Intenten Terminar Con usted Sea Amablemente Recordado En ello De acuerdo Con los términos Y condiciones De uso De tu y Vuestro grupo Asumen El riesgo De daño O ataque Incluyendo muerte Que puede ocurrir En el camino A vuestro destino All right Ah Que habláis con alguien más Bueno Puede El nodo De guía Ser Confiado No lo sé Pero no tenemos Otras opciones Vemos donde nos lleva Perfecto Historia Stinien Debemos Proceder Con el Centro de investigación Si Excelsior Es nuestra única manera De escapar Por favor Quédate aquí Y ten la lista Para escapar Si lo necesitamos Hombre Nos podemos De transportar Mediante A cualquier Literal sitio A cambio De unos 300 Guiles Yo creo Que vamos Bien Entendido Veamos Si está Reparada Y preparada Para salir Si algo Ocurre Llamadme Por link Perl Esto Nadie lo ve ¿Verdad? Soy el único Que lo ve Atentos Camaradas El enemigo Podría estar En cualquier sitio Nadie ve Al Al chiquitillo Esto Entiendo que no No existe Me cago en la leche Si Hay fates Y todo Por aquí Este sitio Es rollo De la ciudad De los muris Me recuerda Un poco Al Sen De Al Sen De Ah ¿Cómo se llama? De Half Life Tengo que jugar Al Black Mesa Si Tienen 10 Al contrario Ah bueno Si Se lo va a poder Girar Bueno Por aquí Llegaremos En la siguiente Expansión Volar a Michoko O no ¿Cómo era el bicho Este? No está mucho El diseño Parece un bicho Que habría En una Carta Magic Vela en todas Pero tienes que Hacer las misiones Me cago en todo Que no quiero Hacer Movidas Esas Quiero volar Gratis ¿Qué es mi disparo? ¿Is this place Pirexia? Un poquito Pirexia Bueno Falta carne Un poco pirexia No sé Estoy buscando Ah vale Al nodo ¿Dónde está? Ah va Está ahí Date Me cago en No me ayudéis No A ver si os va a dar algo Fende Que me mata Gente Gente Si me muero Delante vuestra Tenéis que empezar A plantearos algo Tanta amistad Tanta amistad Pero Madre Estás actualmente En el cuadrante Alfa Primero Debes utilizar El conductor De materia Cercano Para activar El cuadrante Beta Espera un momento Mientras lo activo Esta zona Como que la hicieron Con pocas ganas Con pocas Cap Lo Lo Que es A El teletransportador. Hemos muerto y han creado clones nuestros. De acuerdo a mis registros este conducto fue utilizado por última vez aproximadamente hace 5.014 años, 6 meses, 11 días, 7 horas y hace 13 minutos. Eso debería funcionar sin... Que haya funcionado sin equivocación es casi un milagro. ¿Cómo crees en milagros? Reanudando guía al complejo de investigación aerotérmico. Por favor, sígame. Este sector, el cuadrante beta, es hogar de laboratorios que producen formas de vida quimérica para uso militar y no sé qué es household. Nuestro complejo ha sido nominado con la certificación de 3 estrellas por completar el ASO 3001. ¿En serio? ¿Es una norma ISO? El buen comportamiento de las criaturas nacidas aquí es garantizado. ¿Por qué? Porque... Esta es tu zona. Sí, 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 sí. Ya veo que los halagan mucho, mucho, mucha destrucción no sé qué, pero los reglamentos de calidad lo llevan bien. Por favor, esté sedento que los milenios en la diligencia puedan tener un efecto adverso en su disposición. Por su propia seguridad, no se acercan las criaturas. Impresionante. Robecto ha venido a auditar este sitio, claramente. Claramente, el lore es que Robecto ha venido a auditar la fábrica Alagande. Madre, me gusta esto. Definitivamente, Robecto ha venido a auditar. ¿Por qué tiene tetas una criatura no mamífera? Robecto, abogado soltero, se pasó a auditor forma en raízimo. Oye, auditores. Cuidemos con los auditores. Son menos que abogados. José te dirá lo contrario, pero no, no. Tío, qué guapa la quimera esta. Me gusta mucho el diseño. Me gustan los enemigos que están por aquí dando vueltas, pero que no luchas contra ellos. Pero qué palo. ¿Por qué ibas a luchar contra nada de esto? Si no te obligan. Ah, no puedo caer por aquí. No sé dónde estoy yendo. No sé dónde estoy yendo. Supongo que estoy equivocado. Supongo que estoy equivocado. Y ese man. Reptoide. Mala cara. Está reventadísimo. Está reventadísimo. No mola. No, hombre, no. Es como que los enemigos están a veces por decorar un poco. De gran. Incapaz de activar el conducto de materia, la energía, fuga de energía detectada, una autorización de energía por criaturas quimeras, localización laboratoria de recombinación y complejo de biomasa, nos queda poco tiempo, separemos y eliminemos a los culpables, Roberto por favor, asesina a los, bueno, despachadas criaturas en las laboratorias de recombinación, el resto de nosotros iremos al complejo de incubación, ten cuidado y vuelve a salvo de que necesitamos, porque yo solo equiparo lo mismo que estos otros tres, no me pueden ayudar, me va a hacer volver hasta allá, No mola el bicho este, míralo Es una mezcla entre Shen y un poco mapa de Monster Hunter, Pero con el cibero cibernético Algo me dice que por aquí no voy a poder llegar No, es que viene una cabeza, no, que guapo No, es que viene una cabeza, no, que guapo No, es que viene una cabeza, no, que guapo No, es que viene una cabeza, no, que guapo A ver, fuera que combate te cura rápido, ¿no? Sí No hay problema ¿Qué pasa? Ahí está Ah vale Hombre no Jate No 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 quiero luchar Que me deje Que me deje Vale Uy me lo comí Esa que podría ir más rápido Otra vez de vuelta En que momento Ah vale El teletransportador Digo ¿Cómo te hemos movido de aquí a aquí? Registros documentales no están en orden Instrucciones de trabajo no están presentes Accesos mal indicados y señalizados ¿Eso puede ir por aquí? Teóricamente Get me out Ojo Hacker man Si Yo hice lo que ponía en el mapa Energía restablecida Al conducto Por favor Espera un momento Mientras lo activo Conduit ¿Conduit es circuito? Conduit no es conducto Este juego me da unos bostizos Digo No es Nás ¿Cuándo? ¿Habéis visto mis sueños de versión relleno? ¿Qué son relleno? Claramente lo son La estética, la estética a mí me gusta El rollo quimera, pero Así que los garleanos han conseguido aterrizar Las reparaciones en su bajel parecen Están yendo bien Dudo que se marchen pronto Sin embargo, no, ellos permanecerán aquí Mientras roban todos los secretos de la isla No saquean la isla Deseen o no irse Su presencia aquí es una complicación No bienvenida Sin duda Evitemos confrontaciones hasta que sea Completamente necesario Siguiente misión Encuentro cercano con Bifkin Vaya Peligro Intrusos detectados en este cuadrante Se recomienda que evite confrontaciones Si es posible Pero me estás jodiendo Amablemente le recordamos Que de acuerdo con los términos y condiciones de uso Vos y vuestro grupo Asumen el riesgo de daño O de cualquier daño Injuria Incluyendo muerte Que no Que no sea parte de la guía Por favor Sígueme Sígame Hasta el siguiente conducto de materia Lleva al cuadrante delta Donde los mayores Donde los mayores logros del cuadrante Se localizan Literalmente es un guía de auditoría Oh no Un confrontamiento directo Evitémoslo ¡Suscríbete al canal! Coño, que es otro guarda ¡Eh! Hay un triple triad ahí Quiero jugar Foco Levi, ¿cómo que foco? Yo quiero jugar al triple triad Esa es la cafetería Yo quiero jugar ¡Hombre! Voy a volver a ir tú El imperio verdaderamente Vio Final Fantasy VIII y dijo Sí, espadas-pistola Y su conocimiento Está aburrido en esta isla Si pudiéramos un quieto Podríamos evitar Los seres de volver a la plaga Y así terminando El ciclo de Rebirth No necesito recordarles Que su suceso Va a elevar a nuestra legión En el emperador No necesito Solo ¡Gracias! 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 Bien dicho Bien dicho ¿El arzobispo se va a transformar en ángel poderoso o algo así? Porque si no, no me explico tampoco Oh, espera, no puedo subir por ahí ¡Ah! ¿Por dónde coño hay que ir? Esto no es una subida Aquí no puedo hacer la descabra ¿Por abajo? Que remedio, ¿no? Coge el chocobo Ah, coge bien, que madera ¿Por dónde es? ¡Date! Aquí dice que hay camino, pero no hay camino No me deja ¿Por qué? Pues estoy siendo persiguido Pues se han reventado a termita Eh, supongo Eh, supongo Sí, sí, sí 100% Vamos a ir ahí Salvar el mundo Salvar el mundo es importante Acabar la expansión es importante Pero el triple triad es sagrado No es por aquí, ¿verdad? No es por aquí, ¿verdad? ¡Qué laberinto! Lo que hay en el centro Lo que hay en el centro ¿Qué hay en el centro? Lo que hay en el centro Es de ahí Es un imperial Que se la resuda todo Y juega al triple triad Míralo Le da igual todo Venga va, unos cartones Hostia Venga, unos cartones Una rápida Me cago en... Uh, descienden Pues te robo Te la quito Listo ¿O no? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Uh, tiamat Espera Vamos a ser inteligentes Usa la tiamat Ni siquiera me capone No está guapa Pero no está No están los recomendados Lleva dos ifrits Uh, te la quito Eh, punto La quito Punta La quito Vale Mierda Se la voy a sacar las cuatro Eh, o sea que Agarraos Que aquí se espera media hora Me ha dado a Nero Me quita a Stine Me ha puesto a Nero No ha extendido Puta Bueno, estoy en un cero ahora Un cero se lo podemos quitar Uh, no sé si me interesa más dejar esto ahí o ahí La verdad es que Creo que aquí Queda este Este es el Vamos Curator Uy, espera Me toca abrirlo ¿Qué es esto? Ah, este es el minicid Este chiquitillo Vale, no creo que No creo que sea mejor Este bicho No El led se queda como está Venga, solo me quedan dos Uno de cuatro estrellas Ah, no, mira Vale, eso es tía mal Y este es el curator ¿Ves? ¿Por qué podemos? ¿Por qué tenemos que ser enemigos? No podemos ser simplemente jugadores de De esta historia Hostia, reverse Reverse es al revés, ¿no? En plan, gana el Gana el más El número más bajo O sea que esto Que un Esto debería ganar ahí Uf, aquí no gano Ah, sí Gano aquí Gano aquí Y este aquí no gana Bueno, da igual Tía mal Tía mal, ya la tengo Caos Caos es que no Caos es que solo puedes Caos es que solo puedes elegir una Caos es un poco rollo Bueno, le quita toda La estrategia Eso pues es de escoger una carta Vale No es lo mejor La verdad Para nada Pero bueno No te la voy a sacar Ah, sí Te voy a quitar Vamos Regula van Idurus Este es el Este es este, ¿no? No sé No se lo ha puesto Ni siquiera Este es el Claro Es el Es el pavo Este Me queda uno solo Venga Damelo Damelo todo Oh Cabrón Me quita la nube Cabrón Mi nube ¿Cómo? Ah, que estaba reverse Ahí no me he enterado No me he enterado Estaba invertido Hostia Hombre Mató ya Eh Vale, ya está Perdón Que he tenido que Luego pegaré los vídeos All right Ya está, peña Eh ¿Tenemos reverse o no? Entonces ese No le voy a ganar Ojalá Ahí ya está Cabrón 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 Ah Jolín Solo le saco una Jolín Eh Oh vale Con iguales Ganaba No acordaba He's He's taking a mess Tėja Oh, no Mato Yo no lo puedo Pillar Bueno, sí, sí, polvazan de aquí, sí Vamos a poner esto aquí Va a costar un ratito esto, eh Rabana No te dan los premios, eh No, bueno, ya llegará No hay prisa tampoco No te vamos a comprar el levy, que esto va para largo No, nada, pues vale, bien Disfrutad de vuestra compra Will of Fortune No, quería darle Ok, team Sin duda va para largo, sí Esto no lo puedo colgar a ningún lado Cabrón Eeeh, empapé Ah, vale Joder, no estamos Esto ahí no entra Esto no gana nada Sí, ganamos a ella Este me lo quitan Ah, vale Bueno Poco a poco Esto no gana nada Esto no gana nada Buen ruido ¿Cómo? ¿En serio? Sin duda Va a ser para largo Esto no, eh Esto no gana Esto ya lo hemos vivido No, este no gana No, este no gana Está súper descendido Este aquí sí Me cago en la leche Con los empates Ok, hay coin iguales Podemos jugar con iguales Podemos jugar con iguales Esto le gana Esto le gana Sí, que así te saco un perfect Me cago en Cabrón ¡Dámela! Esto tiene poco Lo deje de Guastare Es una serie de juegos De hacer Vas a ver Malditos Si lo pongo aquí Me lo va a quitar Me aseguro Y me lo quita Me lo quita 100% Bueno, pero luego Si me toca Zander Se lo voy a colocar aquí All right ¡Oh! No me da, eh Ese tío Se ha troleado a sí mismo Que lo he visto yo Que me da igual Que juegue bien O que juegue mal La IA La IA da para lo que da Yo solo quiero Que me dé el este Eh Tiki-Toni Me debo que se equivoque Que se deje de equivocar ¡Ah! Una hora aquí Eh Si hace falta Reverse Única regla Que hay que Estar atento Si de verdad Importa ¡Ah! Porque esas que atrás Se vuelven mejores ¡Ah! De hecho esta parte Es infranqueable Ya ¡Ah! Casi que mejor Buah Casi mejor aquí ¡Ah! No tengo nada que hacer Fallen Ace No sé que hacer eso Esa es nueva Que el IA ya no es victoria ¿Cómo es esta tía mejor que Stinion? A lo mejor no es exactamente igual Solo he cambiado un 3 y el 2 No entra en ningún sitio Andan, sí 9, 10, 7 Por ejemplo Venga Oh Ya la tengo ¡Ah! ¡Ah! Estamos en reverse Joder este tío Es poderosísimo Entonces No puedo ni ganarle Eh Joder No puedo Voy a proteger a este Pero no me convence Yo que sé ¿Será posible? No sé que tendrá aquí Pero es bastante Más Es bastante Más lógico Que proteja aquí ¡Vamos! Un curator ¡Oh! Me quiero morir Ayuda Me va a dar un mal ¿Qué se viene? ¡Oh no! A esto me trae ningún lado No veo gana Me cago en todo Vale Tenemos partida Tenemos partida Me pongo a este Vamos Bueno De aquí O saco la carta O consigo un millón De cacharos De esos Y saco a Claude Venga un millón De monedas Va Toda la tarde Hasta la noche ¿Cómo que? ¡Ah! Jugábamos en reverse Que juega más mala Eh... Jodío ¿En serio? No le puedo ganar nada Ah ¿En serio? Sí Ah bueno Sí Perdón Eh... 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 Ah vaya Cállate Si eran iguales Esto... Va a ser largo ¿Eh? ¿Quién acaba de entrar a Levilla Games? Tengo que borrar este Tengo que borrar el servidor de Levilla Games Ah... Vale No le va ¿No? ¿Qué hijo de puta? No puedo matar a este tío En plan... Piro Lo mato Lo mato Y que le robo la carta De las manos Vale que él sea bueno O pacífico Vete tú a saber Pero mejor yo no Roberto comete crímenes De guerra Por cartitas Por cartones ¡Uy! Por favor Esto aquí no entra Y aquí tampoco Bueno sí Aquí sí No Esto aquí no entra ¡Oa! Otro curator Me va a dar un mal ¿Eh? ¿Qué busca? La de cinco estrellas No La que sea Una No sé ni cuál es La de cinco estrellas Me la ha dado Y ni siquiera es buena Pero las quiero todas Pero Levi ¿Qué pasa? ¿Usa las cartas que te daban Acabes esto? Pues ya las tengo usadas Que me falta una por dar Que sí Que ya Que ya me la Que me falta una O sea de las que me ha dado Estas las tengo en concheck Las voy usando conforme me las da Pero me falta una De las que él tiene Las tengo usadas De las que él De las que él puede llegar a dar Me falta una Hay una que no me ha dado Entonces tengo que hacer Que me dé esa Pero pasa que me puede dar Repetida de las otras Entonces Me muero Ya sé cuál es Esto no entra A ningún lado Esto tampoco entra Aquí sí 2,84% 2,84% ¿En serio? 2,84% ¿Estamos jugando con reverse? No Entonces ¿Por qué me ha ganado ahí? Aún así 2,84% ¿Really? Muerte súbita ¿Cómo que muerte súbita? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esto? 2,84% ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Si estamos haciendo mímica de partidas Si estamos haciendo mímica de partidas Me va a hacer mímica de partidas? Me va a dar un pal Me va a dar un pal Creo que me voy a ir Yo creo que un fracaso Un fracaso a tiempo es una Un fracaso a tiempo es una buena Me parece correcto Un fracaso a tiempo Asumir Asumir la muerte Asumir el fallo Asumir el fracaso Eso me parece algo honorable Vas a hacer una última victoria Una última victoria Tengo que ganar Una última victoria ¿Con la calle de la victoria? Si no me dan la esta Me pido Una última victoria Estamos jugando con Zane Un curator Asumo mi fracaso ¿Quieres saber que carta era? Si, dímela Me da igual Kilda No es tan guay Ah, hechos ¿Quién es Kilda? Me he vuelto ¿Quién es Kilda? Me he vuelto luego Por un momento La rebelde de Heaven's World Ah, vale, vale Ya sé quién es Ya sé quién es Vale, vale, vale ¿Qué dicen? Vale, qué enemigos Si, no Si, digo que como carta No están Pero bueno Es un poco el arte con todos Pero vamos No voy a hacerme con todos Jamás Tiene que echarle una de horas A este juego Joder, qué turra He cortado el La desplagración Hombre Ah, claro Es que nos pegamos Contra el señor Este Eso explica Mi silencio Nos reuniremos Y esta vez No nos interrumpimos Solo estas, eh Lo van a venir Los masillas Solo está él Lo duermo, eh Ha fallado Así ya no viene Pues para mí Ya te van a dar Lo van a venir ¡Suscríbete al canal! ¡Perdón! ¡Ya sé! ¿Qué vienen? ¡Con más silla! ¿Sí, hostinian? Sí, ¿verdad? ¡Quieto! ¡Pesado! ¡Que me dejes en paz! ¡A mí, que soy el mago! ¿No tengo tanques? Esto es una mierda de sitio para mí, ¿verdad? Oye, vamos a ver Air Support Que necesita Air Support, dice El alucinante Señor de Gumball Me está curando al final, gracias Madre mía ¡Jesús! ¿Qué es esto? Ayuda, ayuda ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, Phil! ¡Ataque! ¿Cómo que Easy? No, no, no Debería haberlo puesto en Fadel A ver ¡Qué malo! A ver, saco de push Que me dejes en paz Tienes un Que vayas a por el El dragón No a por mí Soy un mago negro Uy, que pesado el ataque ese Me parece horrendo Aparte de las directivas X Pero si no se ve Pero se ocurre ¡Acurre de la nada! ¿Qué vienen? ¿Cómo que no? Si solo van de frente Ya, pero ¿Y el fuego este del suelo? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Que me focus en qué? ¿En él? Vale Venga, focus en Delegatus Te voy a hacer caso, ¿eh? Como lo has dicho tú No me pongas Fuego en el suelo Ah, vale, vale, vale Ya lo he visto, ya lo he visto Ya he visto las X Ya he visto las X ¡Ah! Pero no las dispara Ahora no las suelta Pero, ¿qué mierdas? Vale, ahora las he visto Vale Ahora no las he visto Eh, las X Eh, las X Verás donde voy a acabar Uh, uh Que no me dejes cosas Diciendo que esto hay que sacarlo Del mapa Y ya está, ¿no? Hay que reventarlos Vamos a sacarlo del mapa, ¿vale? Qué burras eres Si no me está dando rango ¿Me da tiempo a tirar esta? Ah, se ha murió O peor, huyó Anda Había escuchado las historias de tu fuerza Vario de la luz Y ahora que lo he experimentado En primera vez Van Balesa Parece menos inexplicable ¿Vale? 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 Bueno, wait One second Perdón, un momento, ¿eh? Ah, sí Un segundo, ¿eh? Ah Vale Ya está ¿En serio? ¡Oh! Un bichito Básicamente Suicidados Mientras yo me miro ¡No, no, 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 Tengo suficiente energía para ser de uso de ti. Voy a acompañarte en cuanto a lo que sea. ¡Claro de hablar! Hazte y stop the Archbishop. ¿Es este el final? En realidad yo creo que en menos de 5 minutos matamos a todos estos. No había tantos. Sobrevivirá el proyecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy obsesionado con las hidras, ¿por qué? ¿A qué me ha venido esta obsesión? Me gustan mucho las hidras ahora. Es un no parar de hidras. Se vincula a ti, sí, eso lo sabía. Se queda contigo y él es quien rompe tu relación con Hydaelyn. Él hace que dejes de oírla. ¿Este es el hijo de Milgar Soma? Jesús. ¡Ah! Sí, gilipollas. Ah, vale. Hay que contemplar desde aquí arriba. Un gran Wyrm se está siendo atado por algún tipo de restricción. Este es el sol de Milgar Soma. ¿Quién se atreve a llegar a este lugar olvidado y molestar mi solitud? Mi soledad, en realidad. ¡Papa! ¡Ah, es Tiamat! ¡Papi! No he apuntado nada en la libertad del lore. Voy a apuntar esto. Milenios han pasado desde que fui detrás aquí por los hombres de Alag. Pensar que esa guerra todavía se encuentra entre los nuestros. Escucha mi historia, hijo del hombre. Yo soy Tiamat, la primera nacida de Milgar Soma. Hace mucho tiempo, mi padre vino a esta estrella trayendo siete huevos. Mi gasoma llegó en siete huevos. Juntos con mi hermanastro Bahamud, viajamos a Merazili y juntos traemos un hermoso de hijos al mundo. Cuando estábamos en paz y todo está bien, hasta que los hombres de Alag llegaron cinco mil años antes. Asesinados mis hijos y me retiraron de mi amado Bahamud. Porque los Alag, el imperio Alag era quien encerró a Bahamud en la luna, ¿no? Eso lo sabíamos, que la luna era una construcción del imperio de los Alag que lo habían metido ahí dentro. Viniamos en paz hasta que lo paga de Sija. Cuando caí en la desesperación y los hombres vestidos de negro vinieron a mí, los hastianos. Me ofrecieron resucitar a Bahamud a través de las artes oscuras y yo acepté una decisión de la que me arrepentiré. Por lo que trajeron fue una burla de mi amado, peor, los hastianos dieron sus asesinos. Ah, vale, no, o sea, mataron a Bahamud, luego lo resucitaron y lo encerraron en la luna. Sabiendo esto, hijo del hombre. Los seres que llamáis dioses son espectros de la mente y de la creación de la mente. De dos formas, a un coste de Heidalin. Muchos seres descansan entre las tierras. Si fueras a terminar el conflicto, aniquila a los hastianos y dale al... Deliver the weak of will from the bones of the dark influence. Bueno, no te he matado ya dos veces. Han pasado 5.000 años, hija mía. No te perdonarás. La liberación de la muerte se me niega y no deseo libertad. No, padre, viviré con mi arrepentimiento hasta que el mundo entero haya dejado de existir. Tal es mi castigo por consortar con la oscuridad. Por curarme una criatura lamentable en la oscuridad de mi amado. Oh, la última conexión. ¡Ojo! La última conexión. Esta subtrama de Nigga Sommar un poco... O sea, ha estado bien porque ha estado por ahí subterfugio, pero un poco volvió ahí ya. ¡Por fin! Ya restauramos con Heidalin. ¡Por fin! ¡La agenda LGTBI se ha restaurado! ¡Hombre! ¡El hermoso cielo! ¡La luz abidó dentro de tu corazón de nuevo! ¡Vamos! ¡Valientemente, tú has superado tus muchos derrotes! ¡Pero no gloria en tu sucesión! ¡Por que los servidores de la oscuridad son siempre cerca de la mano! ¡Recez de mí mi bendición una vez más! ¡Y vayas para brillar tu luz en toda la creación! ¡Qué guapa va a estar la Cavern of Souls cuando la reimpriman con la imagen de Heidalin! ¡Tú has broken down the wall I built around thee! ¡O Ángel, Juan! ¡Pero no gloria en la dirección! ¡Por fin! ¡ afterward, tú no 상� folga! Vamos, que no va a luchar Que se une conmigo No luchará Pero ahí está el batir de mis alas O sea, que te quedas como chiquitillo Ojo Ha mejorado la montura Ahora es más guapo Ah, no, está grande Es una montura Es una montura toda pa' mí Es una montura toda pa' mí Es una montura pa' mí pa' siempre Puedo ir por el dragón, por el mundo En plan pa' siempre ya pa'lante Adiós al Chocobo Ahora puedes montar a Milgar Somer Pretty Pretty, pretty, pretty guay Eso bastante ¡Vamos! ¡Vamos! All right ¿Dónde hay que ir? Aquí, ¿no? ¿Y esta otra? Entiendo que es la del centro Estoy mucho tiempo llevando exclusiva esa montura Hombre, está guapa No se ve a rovecto Porque es chiquitísimo Pero está bastante guapa Ah, vale Aquí Además, tiene lo mejor Que es que vuela Y este Y este, mano Una esfinge ¿Cómo me bajo de la montura? Heavensward ¡Hombre! Se llama Si se llama Si se llama como el final Es que ya es el final Vale, voy a hacer un pipí Voy a tomar una mini merienda Y le damos ¡Pausa!